Un saludito muy especial para todas las madrecitas que nos están viendo este día y pues para todos los amigos que también van a estar viendo este video muchísimas gracias a todos nuestros suscriptores que están ahí siempre pendientes bueno suscriptores y no suscriptores verdad que siempre ven nuestros videos muchísimas gracias pues la verdad vamos a cantar una canción muy bonita dedicada a las madrecitas que de hecho pues va a ser Andy el que va a cantar esta muy bonita canción verdad así es yo creo que esta canción va a salir muy bonita y dedicada para todas las madrecitas en este mes de mayo ok así es una canción muy bonita que pues la vamos a cantar con mucho cariño para todas las madrecitas ahí verdad así es yo creo que arrancámoslo arrancámoslo entonces vamos a ver como nos sale hasta me voy a parar yo dale con todos y pues aviéntese con todos canto a la mujer la mujer de pelo blanco la que me da tu amor sin condición a mi madre querida yo la canto la canción que guardaba dentro de mi corazón madrecita madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso madrecita este día de tu canto las estrellas del cielo brillarán en color amor el canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios para decirte madre para decirte madre que tu amor tan grande como el amor de Dios malocita querida malocita querida malocita es tu amor tan inmenso que tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso madrecita el día de tus santos el día de tus santos las estrellas del cielo brillarán en color el canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte madre que tu amor tan grande como el amor de Dios para decirte madre que tu amor tan grande como el amor de Dios como el amor de Dios y muro del viento un feliz día de la madre un aplauso a las mujeres y vamos a poder al amor así la madre a las mujeres parece que para todas las mujeres tu mamá, para toditas las madres del mundo y pues un feliz día de las madres y pues para también alguien muy especial que nos está quedando que es nuestra madre Virgen María también que es nuestra madre y pues también hay esta canción también que yo sé que ella la está escuchando ella también y sus honores que de hecho no practicamos, no ensayamos ni una canción verdad para un canto, un alabanza como para ella porque se lo merece si se lo merece fíjate pero este pues yo siento que estas canciones son como son bien nostálgicas, son para todas las madres para las madres, así que todos uno siempre lo tiene en las cosas buenas, exactamente, es lo más positivo así que es una canción que nos dejó muy bonita y pues aquí le hicimos todo lo mejor que pudimos y pues sí, felicidades y para vos, para mí no, cuando sea niño me felicita ahorita no no, yo te estoy felicitando porque te lo hiciste con la canción, la verdad que te llevo una nota un poquitito ahí como entre menos entonces ahí Andy se rebusca y pues hace lo mejor que él puede pues porque es una dedicación especial para todas nuestras madrecitas que tenemos ahí porque en nuestro canal y pues como ya lo dijimos al inicio del video para tu vista las madres que están en este mundo hasta el cielo también las que ya no están así es y pues es una fecha muy especial que se celebrará el 10 de mayo acá en El Salvador así es y no sé en otros países que fecha será ¿verdad? yo me imagino que creo que es la misma ya sé que en diferentes países cambian las fechas de cada cosa pero no sé si este día 10 de mayo o este mes no sé en qué fecha celebrarán en diferentes países yo sé que pues en algunos cercanos pues yo sé que tal vez la celebran el 10 pero en otros tal vez pueda secar ¿verdad? sí puede ser, puede ser, eso es cierto sé que Andy hay algunas palabritas ahí para despedir, algunas palabras alusivas a la canción yo puedo decir que porque es el día de la madre, la madre se merece un buen pollito asado sí, eso es cierto ay que bonito para si me lo tengan a mí asado pero que no me toque que asarlo a mí vamos a ver como conseguimos ahí un pollo muerto Mara un pollo dejo que ya murieron por zoco ah por zoco no, así no lo quiero yo bueno así que hay que ver esta cancióncita vamos a cantar otras cancioncitas por ahí para esta fecha especial de las madrecitas así que con mucho cariño para todos ustedes no se pierdan las siguientes canciones que por ahí les vamos a estar llevando más cancioncitas a todas las madres así que madrecitas pónganse activas ahí y vean nuestros videos y pues nos vemos en el siguiente así es